Y bienvenido a un nuevo video, soy Dercer315 y hoy seguimos con un nuevo video de... ...Wildcraft 3. Bueno, continuamos con la serie, en el capítulo que lo habíamos dejado, que es el capítulo 3. Los estragos de la fluga, campaña de los humanos. Capítulo 3. Los estragos de la fluga, tres días después en Alteraz, Altas y sus hombros esperan cerca de una encrucijada en la carretera del rey. Vamos a ver qué pasó. Príncipe Artas, llevamos horas esperando. ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro. Jaina suele llegar con algo de retraso. Debemos ayudarla. Deja tranquila tu espada, capitán. Sabe cuidarse solita. Caballeros, os presento a la señorita Jaina Brautmur, un agente especial del Kirin Thor y una de las hechiceras de mayor talento de la Tierra. Parece que no has perdido tu toque. Me alegro de volver a verte, Jaina. Yo también, Artas. Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte. Sí, así es. Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino. Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte. Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del rey. Bueno, seguimos acá. A ver si me acuerdo cómo se jugaba este juego, porque hace harto que no... No hacía los gameplays de WoW 3. En verdad, este juego a mí sí que me gusta. Pero antes de seguir opciones, voy a bajarle el Sony un poquito. O sea, la niña del juego, bájase un poquito, porque cuando hablan se vaya mucho sobre la voz de uno. Acá tenemos nuestros personajes y vamos a seguir. Que me acuerde, esta es una partida pequeña, una partida rápida. ¿Qué es más adelante? ¿Los drones o qué? Ah, sí que me gusta este juego, en serio. Y si sabes algo, comenta en la descripción si te gusta este juego, si lo has jugado. O si te recuerda a tu infancia. Aunque yo lo jugué, esto cuando ya... Bueno, sí me acuerdo a mi infancia este jueguito. Es de las primeras que jugué y me encantó. Un plan sólido. Uh, uh. Milord, un grupo de desgraciados ha destruido el puente desde la otra orilla del río. Hay otra forma de cruzar el lugar hasta la aldea más cercana, pero ya no está segura como antes. Y ya saben, suscríbanse a este canal que ayuda muchísimo. Y más, comparto estos videos que es así. No tengo con que agradecerlos si lo comparten, ¿verdad? Comenten en la descripción también si de verdad han jugado este juego. Si les ha gustado, si les esperan la nueva versión remasterizada. El Wildcat 3 Reforce. El Wildcat... Wildcat Reforce. Que tiene ese rezo, chavos. Y el nuevo. Comenten, comenten. Un poquito de integración. Uh, acá están, acá están. Un plan sólido. Un plan sólido. Un plan sólido. Saldianos. Por supuesto. Claro. Uh, sí. Todavía me acuerdo bien cómo funciona este juego. Un plan sólido de la luz. No, no, no. Solo ya, lo, lo, lo. Terminamos los iluminados. Alcá la, no. Parece que aún llega Xiao. Listo, listo. Venga, a ver. Solo falta este. Este juego a mí se ve que me encantan los juegos de estrategia Que también me gustan También me gustan los juegos de todo tipo Pero los de estrategia también les tengo un cierto cariño Uy, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿Recompensa? Uy, sí, me tengo una recompensa, pues son de gran curación, gracias Uy Permita con una fuente sagrada, las leyendas cuentan que sus aguas sagradas pueden devolver la salud y curar heridas graves Uy, la fuente de la salud, uy Ay, se juego así que me encanta Uy, estoy esperando con el ganas de la mea pasión El Wacater Force que tiene ese rezo de chavos Y el del, el ¿De qué? ¿Frontel Trone? Uff Bueno, en este canal vamos a jugar los dos Los dos sagas Y después vamos a ver la El reforce que nos salga a finales de este año supuestamente Porque todavía no hay fecha exacta Atacamos acá a todos nuestros soldados Y eliminamos estos bichejos rápidamente Una tática para comenzar esto es atacar uno Uno con todos y después seguir al otro y así con todos Atacar con todos a la vez a un solo objetivo así los mata más rápido Y ahora a donde tenemos que ir hasta acá Y otro bichejo de estos Uy Y acá más, uy ya tenemos más soldadicos Pero si es interesante un Eurig que tenga, que pueda generar más soldados Uy, es de lo mejor Y más en una campaña como esta donde no puede entrar nada soldados ni nada Claro Por el honor Por mi padre Bueno, listo, estamos poniendo todo el poder Y como antes Concentrar todas las fuerzas en un uno En un solo objetivo Así que las podemos eliminar rápidamente Uy, Jaina subió el nivel, venga a ver Aprendí de Ventisca Oh, aprendí de Saura Esto, que es una pasiva que siempre se activa Venga a ver ¿A dónde tenemos que ir? Acá Si, tenemos que llegar a este punto de acá Bueno, la misión exacta es Explorar el campo Altos debe sobrevivir Jaina debe sobrevivir Solo tenemos que explorar Y llegar al punto principal que es este Uy, plaga, plaga Uy, la plaga ya está aquí Venga, a ver si podemos generar el mayor ejército posible En estas misiones es muy importante Venga, un soldado que necesite vida Todos Hago mismo objetivo Como habían dicho antes Un plan sólido Listo, mismo objetivo Uy, un soldado y Cockstack Finalmente se muere Por mi parte, el rey Claro ¿Qué criaturas eran esas, Sargento? Muertos vivientes, Vylor La aldea entera se ha vuelto loca Dicimos lo posible para defender a los habitantes, pero Llegaremos a ver A ver, comenta en los comentarios ¿Recuerdan? ¿Esta misión? Seguro que sí Seguro que algunos que ya conocen a este juego estarán diciendo Uy Me acuerdo de este lugar Me acuerdo de esto Uy Me acuerdo de mi infancia Vamos Pues en cada capítulo vamos a jugar un episodio de la campaña Para ir así por orden Y no adelantarse ya mucho Aún mismo objetivo Ya sabemos Todos los soldados que podamos tener Para que todos estos también los seres suban de nivel Y todo esto Ah Yo no sé Con exactitud si estos son zombies O que son exactamente acá en el juego O como una especie de zombies supuestamente Tanto a 50 Y los muertos vivientes En sí se llaman así Muertos vivientes Uy Llegamos a la curación Uy Yo no he perdido mi táctica en este juego Mire Recién no he perdido creo que ningún soldado Tenemos más buen money Y todo Estamos en las primeras misiones Aquí hay un poquito de tutorial y todo esto Yo ya me he pasado este juego Pero nunca se los he mostrado en YouTube Bueno supuestamente Porque yo tenía un canal anterior Donde también hacía esto Pero en ese canal Yo no sé Pero YouTube eliminó todos mis videos Pero bueno Yo ya he hecho videos De cómo ganar dinero por internet Y cosas así Pero no sé por qué me los eliminó No me dio un aviso Me los eliminó de una vez Y a ver ¿Cuándo tenemos que ir? Por acá Me los eliminó de una vez Y yo no sé por qué Comenten en los comentarios Jiji De reacción A ver qué tal les parece Que el estado les parece Que eliminen a uno Los videos Sin avisar Ni nada Uh la simática Es como si la tierra que rodea ese granero Estuviera Muriendo La plaga podría contagiarse al grano Esperemos que no Esos embalajes llevan el sello de Andorjar El centro de distribución de los condados del norte Si este grano puede extender la plaga No habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser incluidos No vamos a seguir ¿Se acuerdan? La plaga Que es de los La misión principal de los humanos Que van contra la plaga Pero Uhhh No se sabe en la historia después En qué Qué pasa después Y demás Uhhh O sea si destruimos esto Toca la misión ahora Y destruir estas cosas Para que nos diferente más personas Y ya llegaremos a una misión especial Que se muestra también en las primeras En el En el Waker Reforce Waker Siren Waker 3 Reforce Me tengo que eliminar al enemigo rápidamente No quiero perder ninguna de mis soldados Comenzamos con esos Esqueletos Lo llevamos todo No quiero perder ninguna de mis soldados En este vamos a tratar De que hagan las Una cantidad de bajas posibles Una pasiva para que Bueno una pasiva para que Los soldados Tienen más fuerte Sin necesidad De tanta De maná Una vez Acá son la principal Acá vimos enemigos ¡Miralos a todos! ¡Miralos! Acá estamos En este mapa Ya saben Por favor ¿Verdad? Suscríbase a este video O Bueno a este canal Les agradeceré un montón Para poder llegar a 2.000 suscriptores Mi objetivo Bueno El primer objetivo sería llegar a los 315 Como es mi nombre Llegar a los 315 suscriptores con mi nombre Sería algo más fantástico Un plan Un plan especial Un plan especial Por supuesto Saludos Somos sacerdotes de Keltalas Hemos venido a curar la tierra de esta extraña maldición Como siempre Como siempre La generosidad de los elfos es bienvenida Uy Deben saber que hay un granero al otro lado de esta aldea Es posible Que esta infestación maligna se manifieste allí también Bueno aquí estamos así que Hay un especial 315 suscriptores Porque es mi número Si no saben Es la hora certa en la que nací Por eso tengo ese número En mi canal de YouTube Porque tiene un significado para mí Bueno No simplemente porque quise Uh Acá ya tenemos todos los poderes de Heina A ver Sigamos A ver si completamos esta misión rápidamente Uh Acá estos bichos Uh Esqueletos Esqueletos Eliminémoslos La condenada aldea está llena de ellos Bueno Necesito vuestra ayuda Tenemos que destruir un... A ver Que no muero ni con mis soldaicos Este que tiene a... A territorio Bueno A campo Suena interesante A ver que puede coger esto Eliminamos a estos esqueletos rápidamente Uh Casi mis soldados han perdido vida Si eso eso Estamos super Venga Seleccionamos todos nuestros soldados No es necesario hacer A todos nuestros soldados Espero que hayan algunos sin Sin poder manejarlos Venga claro Exploreamos todo el mapa Que me va a gustar esto Explorear bien el mapa Uh Hemos sido descubiertos hermanos Escapad y continuad la operación Siento no tener tiempo para charlar un rato Bueno Eliminados Los bichos más fuertes de todo el juego Bueno de... De estas... De estos vainos Bueno eliminados esos pinches esqueletos Listo Listo Todos los soldados junticos acá Que no... Que ninguno vaya a morir Ya estamos a explorar todo el mapa Ya estamos a explorar todo el mapa Ya estamos a explorar Listo Vamos a ver A por la misión final Un plan sólido Ay no tengo monada No tengo monada Monada pero sí Vamos a revivir Bueno ataquemos al más fuerte Que es este bichejo de acá Y bueno muera Le he visto verdad Bueno bueno Me ayudarían mucho Que se descubrieran este canal Que lo compartieran Uno sabe Que tan importante es Que compartan un video Porque Logra que uno Como por ejemplo yo Que soy un canal pequeño Que estoy comenzando Ayuda muchísimo Para poder Para poder Para poder Para poder llegar A mayor cantidad De público Y eso ayuda muchísimo Los likes Para saber que les gusta La serie La campanita Para que les avise Cuando nos suba un nuevo video Y que eso ayuda muchísimo Y más con el YouTube Ahora ¿Qué era eso? ¿Y quién era el mago vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro Era un nigromante Es evidente que él y sus lacayos No son los responsables De esta plaga Bueno Estoy casi seguro De que en Andorhal Lo encontraremos a él Y las respuestas que buscamos ¡Uy! Lo pasamos La verdad Ya saben Y además Si activa la campanita Que eso ayuda mucho Si estén viendo los videos así De un principio Eso hace que Que después Lo compartan más gente Y así Y eso ayuda muchísimo Ya saben Fue el anterior dicho Suscríbete Del like Comparte Y activa la campanita Y chao Y nos veremos en un próximo video Developes Comercias Y De un próximo video Continuaciones Camercias